...corner que vendrá para el equipo nacional, allí está colocando Julio Dos Santos, vendrá el tiro de esquina de la punta derecha en preferencia a Cisur, allí está el centro, por intermedio de Dos Santos, pelota que se va abriendo, el remate, gol! ¡Gol! ¡Del albirroja, Bineri! El remate desde el último rincón de la cancha de Julio Dos Santos, la pelota que se va abriendo a media altura, y aparece Luis Neri, caballero, girando de media volea para mandarle al palo más lejano del arquero guatemalteco, Luis Neri, caballero, el 1 a 0 para el equipo paraguayo, ¡Gol! ¡Qué bueno fue el centro de Dos Santos, más que centro fue un pase a media altura del córner! Había picado Luis Neri, aguantó la marca, y después define como los dioses, de cachetada, como quien lo quiere, era codo al frente de la pelota del golero que venía recostándose hacia el palo izquierdo, la pelota se mete al otro, al derecho, lo toma contra pierna de Jerez, ¡qué lindo gol! El de Luis Neri, caballero, para ponerle justicia al marcador, para que Paraguay pase a ganar el partido, ¡por 1 a 0! A los 38 de este primer tiempo, y Paraguay quiere el segundo, allí está Piri tocando la parajo Sariel Lúñez, ¡primer gol de Luis Neri, caballero, con la camiseta de la Selección Absoluta! París primero y después en Brasil, también va a venir acá. Se va Luis Neri, lo van a abasionar, escuchen ustedes, señores. Luis Neri, caballero, hizo su primer gol con la albirroja, despedido con aplausos en el Feliciano Cáceres. Llegó de Rusia, hace el gol, se va en el vestuario, una ducha, aeropuerto y de vuelta a Rusia, bien por el goleador del equipo paraguayo. Bueno, uno de los hombres nuevos en la Selección, la sangre joven en la albirroja, muy querido por el público, hay muchas esperanzas en él, marcó el gol hasta ahora, que nos está dando la victoria. Acá vendrá el tiro, libre otra vez por el equipo paraguayo, en el centro, gol, 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 gol de Paraguay. Estoy en mi casa y cómo no voy a hacer un gol, estoy en casa y cómo no voy a hacer un gol, dice Pablito Aguilar, que la peina suavemente, con mucha categoría, para mandarle al fondo esa pelota, al palo derecho del arco guatemalteco, Pablo Aguilar, el ídolo luqueño, a los luques, como dice la bandera de Pablo Ayamplateas, pasa a ganar ahora Paraguay 2 a 0, Pablo Aguilar en segundo, ¡Jota! Y allá la que le pega el tiro libre, Concomba buscando casi el punto penal, allí donde debe bajar esa pelota, allí donde picó Aguilar, allí donde aplicó el picotazo suave, casi una peinada, para colocarla lejos del alcance del arquero Jerez, esa pelota va a dormir cerquita del palo, señores Paraguay temprano, muy tempranito en la segunda etapa, ya pasa a ganar el partido, por 2 a 0, ¡Sí! Lo hizo Aguilar, lo hizo Pablo Aguilar, Paraguay 2, Guatemala 0. Metió la falta, cuando picaba Richard al área, acá viene la jugada, estira la pierna Morales, ¡Upa! Entró durísimo, cayó Richard, linda chance, para cerrar el partido, ¿eh? Vendrá el tiro libre, que va a corresponder al equipo paraguayo, ya en los últimos instantes de este compromiso, el último partido de Paraguay en esta temporada, todos están acalambrados, parece, ¡Elías, ¡coraste que no hay cambios! ¡Chico, chico! ¡Paraste que no hay cambios! ¡Paraste que paraste arriba, ¡Vamos! Ya no hay cambios, eso partió del banco, Bueno, va a terminar el partido enseguidita, última vuelta del cronómetro, tiro libre para Paraguay, un partido que lo debió haber ganado, de forma más tranquila, nos hacen un gol sobre el final, tiro libre para David Rojas, le va a pegar a Yala, a ver Víctor, ahí está Yala, metió en centro, golpe de cabeza, ¡Gol! 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 de Paraguay, Pablo Aguilar, no fue un centro, un pase, un pase, un tomamete, y Pablo aparece con el arco de frente, la coloca al fondo del arco, merecido tercer gol para Paraguay, Pablo Aguilar, ¡qué bárbaro! ¡Qué noche soñada para Pablito! En su casa, dos goles, y la ovación del público luqueño, Paraguay pasa a ganar 3 a 1, ¡Gol! El pase es precioso, la corrida de Aguilar, perfecta, porque él no está metido en esa maraña de hombres, él arranca de atrás, a campo abierto, imparable en el salto, en la atropellada, frentazo perfecto, pelota que se clava dentro, señores, en el último suspiro, Paraguay cierra el partido, Paraguay ya le ganó a Guatemala, por 3 goles contra 1. Victoria del equipo Albirrojo, 3 a 1, Dani Flecha. Ya estamos dentro del campo de juego, vamos a acercarnos un poco al goleador, y figuran este compromiso, vamos a acercarnos un poco hasta Pablo Aguilar, que están saludando con los integrantes de la selección paraguaya de fútbol. Ahí se se arrugan los guatemaltecos. ¡Pablo! Bueno, la verdad que, se pudo dar y, y bueno, muy contento por los goles, ¿no? Muchos dicen profeta, aunque cierra. La verdad, ya se dio, y con el apoyo también de, de la familia, todo se puede. Pablo, ¿quién se rescata un poco de este compromiso, aparte de tus dos goles, la pelota parada? Creo que, eh, nosotros, eh, el grupo, el grupo se, se mantiene, ahora fuerte, sabemos que estamos en una, situación complicada, pero, pero bueno, esto nos ayuda, digamos, para, para estar en grupo, para, eh, para fortalecer un poco más, y encarar lo que viene después. Todas las cosas es eso, ¿no? Formar el grupo y pensar en el próximo año. Por supuesto, porque, después, si evaluar los juegos, digamos, eh, mucho viene, eh, de países muy lejos, el cansancio también está, y, y todos queremos ganar, siempre, cada pelota que teníamos, queríamos ir para adelante, y bueno, también el cansancio nos jugó un poco, en contra, digamos eso, pero, pero bueno, eh, lo que se valora es el, el grupo, el grupo como te dije. ¿Te sueñó la parada? Primera vez que he metido goles, he seguido, en un partido, así que, la verdad que sí, cuando guste.